Pero oigan, también estamos en plena temporada del regreso a clases tuyas y estás en plena actitud de eso. Y quién mejor que mi querida Ada, que el día de hoy nos va a decir qué productos esenciales podemos adquirir para nuestros chiquitines, para que tengan todo lo necesario para este año escolar, mi querida Anita. Dices bien, Alaya comienza el próximo lunes la escuela y estamos listos para ver cuáles son estas opciones que tenemos. Porque por ejemplo, llegó esto de cómpralo en un clic, simplemente saque el teléfono inteligente y la camarita, apunte el código QR que tiene ahí para entrar a Shop Telemundo y obtener estos increíbles productos escolares. Ahí está el código, usted nada más apunte. Es bien facilito comadrita, hágalo ya y vamos a comenzar con el primer artículo mi comadre, porque este es un dúo de mochila y lonchera que está muy cool y muy popular. Así es, mira, tiene el estampado de JJ y su mejor amigo Cody, que son los protagonistas de la divertida serie animada Cocomelon. Esta lonchera se monta y se desmonta sobre la mochila, tiene correas ajustables y está muy, muy divertida. Mira, es muy fácil para cargar para los niños, simplemente... Y está como ligerita, ¿no? Mira, uno la ajusta y la desajusta de aquí, la puede sacar y entonces el niño guarda esto en la parte para comer y esta la usa para, obviamente, la escuela y cuando regrese a casa, simplemente la vuelve a conectar y entonces queda la mochila ya lista con la lonchera. Y hay otra mochila que es perfecta para los fanáticos de Toy Story, ¿no? También, aquí está, tiene estampado de los personajes principales de Buzz Lightyear y está equipada con dos bolsillos laterales, aquí, de malla y de correa trasera ajustable para que al adaptarse, al ponérsela al niño, se pueda adaptar. Está muy fácil, es importante adaptarle estas mochilas a los niños, no dejárselas colgando mucho porque si no, entonces no... Es mucho peso, pero está espectacular y, obviamente, también tiene la parte de adelante de la mochila que se utiliza de la misma manera y no daña la espalda. Oye, ya que estamos hablando de loncheras y que es la hora del almuerzo con los niños, vamos a hablar de este siguiente producto, ¿no? Claro que sí, porque este es el detalle ideal que todas las pequeñas adoran porque aquí ellas quieren lucir glamorosas, espectaculares en cualquier lugar y este modelo integra un diseño de forma rectangular. Lo mejor es que es hecho con una correa para transportar y para que las pequeñas lo lleven de una manera cómoda y qué mejor que acompañadas con sus personajes favoritos de Rainbow High. Ay, no, ya tengo que ponerme en onda, yo no sé quiénes son las Rainbow High. Están muy lindas y ya vas a ir aprendiendo. Voy a tener que ponerme en onda. Todas las niñas quieren tener esta, pero también para llevar precisamente la comida están estos frascos de comida de 10 onzas de la marca de Thermos que están aislados al vacío y se usan para mantener calientes o también fríos los alimentos e incluyen una cuchara a juego. Es liviano, es compacto, tiene tapa este rosadito de botón de presión, por lo que es fácil de transportar y también de abrir. Oye, pero también está este chiquito, ¿no? De los perritos. A estos perritos sí les gusta Capri Blue, fíjate, los Pau Pau. Oye, está padrísimo. Muy, muy lindo. Mira la cuchara, ¿ya viste? Y aíslan muy, muy bien. Pensé que la había roto. No, así es, así es, es muy fácil. Oye, hablemos de colores y de mantenerlos ocupados a los niños. Bueno, a Laia esto le encanta. Yo aquí no voy a hacer compra en donde iba a comprar porque ya los tengo aquí. Es un rico pigmento con 72 lápices de colores artísticos que se transfieren sin esfuerzo al hacer dibujos en el papel y que la técnica de dibujo se vean maravillosas. Estos colores son ideales para principiantes, pero también para artistas profesionales. Como nosotros, ¿no? Como nosotras que dibujamos divino. Ya que integran un núcleo rico, aterciopelado y suave, con textura cremosa para dar vida a tus ideas y que puedas dibujar muy, muy bonito. La verdad que lo vendes tan bonito, Ada, que quiero comprar todo, comadre. Pero no solo eso, porque mira, todavía me queda este paquete de 60 colores. ¿Hay más? Ah, claro que sí. Un diseño con puntas suaves. Esto lo piden muchísimo, muchísimo en los colegios y en las escuelas. Tienen punta suave, pero también gruesa y no se rompen fácilmente y crean líneas de colores brillantes que son ideales para proyectos escolares y obras de arte detalladas. Están fabricados con madera de bosque, reforestados y así ayudan a cuidar también el medio ambiente, que es importante y ayudan también a disminuir ese impacto ambiental. Ahora sí puede respirar, mi comadre. Recuerden que si le gustó alguno de estos productos, solo tienen que escanear el código QR, ese código raro que aparece ahí en su pantalla, con su celular. Ese te va a llevar directito a la página de Shop Telemundo, donde podrás adquirir estos, pero también otros productos para este regreso a clases. Así que ya lo sabe, mi reina. Yo ya tengo todo para mi regreso a clase con ese código QR, lo encuentro todo rapidísimo. Fabuloso, le mandamos un beso a Laia.